Cuando estabas junto a mí, casi a punto de partir, algo quisiste decir, que ya no eras para mí. Y cuando estés lejos de aquí, y no te sientas tan feliz, llora y piensa siempre, y la tristeza te dirá, Oh, baby, si tú me quisieras, como te quiero, me gustó a mí. Oh, oh, baby, si tú me quisieras, como te quiero, necesitaría verte a mí. Oh, oh, baby, si tú me quisieras, como te quiero, como te quiero, me gustó a mí. Oh, oh, baby, si tú me quisieras, como te quiero, necesitaría verte a mí. Cuando estés lejos de aquí, y no te sientas tan feliz, llora y piensa siempre, y la tristeza te dirá, Oh, 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 baby, si tú me quisieras, como te quiero, necesitaría verte a mí. Oh, 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 baby, si tú me quisieras, como te quiero, necesitaría verte a mí. Oh, oh, baby, si tú me quisieras, como te quiero, necesitaría verte a mí. Oh, oh, baby, si tú me quisieras, como te quiero, necesitaría verte a mí. Oh, 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 oh. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!